Doctor Dadever es el que tenemos en la mesa. El doctor Villarreal es un payaso que además ayer cometieron un delito electoral al meterse al Senado de la República, a las oficinas de la Junta de Coordinación Política, con Olga Sánchez Cordero, Presidenta de la Mesa Directiva del Senado, con Ricardo Monreal, Presidenta de la Junta de Coordinación Política, y todos los senadores de... Ah, y Mario Delgado, el Presidente de Morena, a echarle porras al doctor Villarreal, a cantarle las mañanitas porque fue su cumpleaños, y a decir que es un honor estar con el doctor. Eso es un delito electoral, malditos. Eso se los advierto. Pero no quiso venir al debate el domingo. No vino al debate. ¿Para qué? No vino al debate, por los señalamientos tan graves que hay, de su vinculación con el crimen organizado de los huachicoleros. Pero ¿sabes? A la misma hora que hizo una conferencia de prensa, ¿con quién? Con Claudia Sheinbaum. En Ciudad Victoria. Yo estaba allá, para acompañar al candidato y tal, él estaba al margen, dijo yo no voy al debate, y se quedó fuera. ¿Por qué no me conviene? Pues claro que no le conviene porque le iban a decir todo. Así de tranquilo, ¿no? Pero Claudia Sheinbaum va a ir con él. Ahora. Pero ¿sabes la respuesta de Claudia Sheinbaum? Sí, sí estuve. Entonces, si quieren, descuéntenme un día de mi suerte. No tienen madre. Es que no, no, no. Hace un momento. Sí, rompí la ley y. ¿Y qué? Hace un momento lo decía muy bien Roberto Gil con Ciro Gómez Leiva. Decía, a ver, que te quede claro. El que tú pidas licencia un día y te descuenten, ¿no? Esa jornada no te exime de tu obligación de respetar la Constitución y la ley de procedimientos electorales. Claro. Que impide a todo servidor público, a todo funcionario público, estar participando activamente en campañas de candidato alguno en los procesos electorales. Entonces, no basta con que digas, pero no cobré el día. ¿Me vale madre si cobraste el día o no? Estás infringiendo la ley. ¿Sí? Ahora, quieren ver cuál es el resultado. Este sí es un guitarrías muy, muy, muy grande para la propia Claudia Sheinbaum. Para que vea que su estrategia de estar saliendo de la ciudad nada más no le funciona. ¿No? Mira nada más. Baja, a ver, enséñanos. Baja 49% aprobación de Sheinbaum. Y en todos los rubros, en la línea 12 del metro, en todo, en seguridad, en todo, está peor que hace un año. Y ahorita ya el resultado es 49-48. Acerca bien la cámara para que veas. Oye, pues esa es la razón por la que López Obrador ya está pensando en qué candidato va a sustituir a la Sheinbaum, porque efectivamente no le da. Y no le da por muchas razones, Javier, además de lo que tú señalas. Pero es una jefa de gobierno facciosa. Es decir, ella gobierna solamente para un grupo, para un sector de la población de la Ciudad de México. Pero no gobierna para todos los capitalinos, ¿no? Oigan, lo de la Ibermectina. Ella es una investigadora. Ahí está. Y hace un proyecto que no tiene la autorización del comité ético, que no tiene la autorización de los propios pacientes. Y hace 200 mil paquetes para que la gente no regrese al hospital. ¿Saben cuánta gente se murió de esas? Eso es... Te voy a suplicar, esto es bien importante, profundice un poco más de esto, porque no conocemos bien... Conocemos la nota, pero ¿qué es lo que hizo ella? Sí, a ver... ¿Y qué es la Ibermectina? ¿Qué es la Ibermectina? ¿Por qué pasó el proyecto? La Ibermectina es un antiparasitario que se ha usado en forma legendaria. De hecho, se pensó que en África no había tantos pacientes porque toman Ibermectina regularmente por los parásitos que tienen. Y por ahí hubo grupos en donde dijeron que la Ibermectina sí servía. Salieron varias publicaciones en revistas como Lancet o la revista en Estados Unidos donde dijeron que la Ibermectina no sirve. Ella hizo unos paquetes, así como loncheras, en donde les daban Ibermectina, les daban algunos a citromicina, que era un antibiótico que ya no se usaba, porque no se deben de usar antibióticos en el COVID. Y se los daban a los pacientes que tenían COVID para que se lo tomaran y se fueran a su casa. El problema es que era un proyecto de investigación. Todos los proyectos de investigación tienen que pasar por un comité de ética. Todos. Y no nada más eso. El paciente tiene que firmar su consentimiento para que le den el medicamento. No se hicieron ninguna de las dos cosas. A nivel internacional ha sido un verdadero escándalo, porque esto es algo absolutamente en contra de las buenas prácticas de la medicina. Y entonces, ¿le valió madres a ella? No, el problema es que nadie dice ni hace nada lo que tú preguntabas en un principio. Constantemente está alterando la Constitución en todos sentidos. Y no le pasa nada, como dijo Beatriz. Sí. Nada. Entonces, a ella tampoco le pasa nada, ni a la mayor parte de los delincuentes de este país les pasa nada. Entonces, tienen un libre albedrío de hacer lo que se les dé la gana. Esto, los mexicanos, tenemos que pararlo de alguna manera. La gente tiene que hablar más. Tiene que protestar más. No es posible que estemos en un estado de indefensión brutal. ¿Cuántos pacientes o cuántos enfermos de COVID habrán muerto por aplicarse este medicamento que distribuyó Sheinbaum en lugar de utilizar los medicamentos adecuados para combatir el COVID-19? No, ni idea. Ni idea porque, nuevamente, es un experimento que se hizo, que además… Es decir, son conejillos de indias. Sí, pero lo más les voy a platicar. Esto se publicó. Y donde se publicó lo sacaron del mercado por todas las deficiencias que tenía desde el punto de vista ético. Lo quitaron, ético.